La formación cívica volverá a los colegios del país a más de una década de que fuera retirada del currículum como asignatura a fines de los años 90. Es por este motivo que el programa Seminario Formación Ciudadana y Educación Cívica realizado en el Centro Cultural de Colina reunió a más de 160 profesores de los colegios pertenecientes a la Corporación Municipal de la Comuna con el fin de que los docentes retomaten más relevantes para la sociedad. Asumimos que va a ser distinto, antes era solamente aprenderse algunas cosas más de memoria. Hoy día me imagino que lo que se pretende es tener una actitud distinta frente a la vida, frente a la sociedad y frente al quehacer diario de cada uno de nosotros. Bueno, la educación cívica está contemplada dentro de los nuevos programas del gobierno como un eje transversal para formar a este ser integral, no solamente lo cognitivo, sino que lo psicosocial. El programa organizado por la Universidad Miguel de Cervantes y la Academia Laica de Estudios tiene como objetivo potenciar la formación cívica de los alumnos, partiendo por reforzar los conocimientos y valores de los docentes, con el fin de que dentro de cada establecimiento escolar existan acuerdos unificados sobre cómo y qué mensajes entregar. Nos pongamos de acuerdo, ¿no? En cada unidad escolar, qué valores queremos transmitir y cómo vamos a trabajar esa transmisión de los valores. El seminario contó con la participación de expertos en educación, quienes abordaron temas referentes al rol de la educación cívica, entrega de valores y formación ciudadana. Es que la formación ética, moral, ciudadana, tiene que darse como nunca, y por supuesto que aterriza la escuela. Es fundamental hoy día cambiar el eje de gravedad de lo que era pensar a un estudiante, ahora tenemos que pensarlo como ciudadano, y al pensarlo como ciudadano, entran temas que son muy delicados y no necesariamente los profesores están preparados para ello. De esta forma culminó un encuentro el cual pretende que los docentes de Colina sean capaces de formar niños integrales, con valores, capaces de construir una sociedad basada en el respeto, la tolerancia, la transparencia, la cooperación y la libertad.